¿Qué es el poder? Conjunto, un pequeño número de personas comparado con el número total de habitantes. Ahora, cuando este puñado de hombres, llamado gobierno, ¿es fuerte en qué consiste tal fortaleza? Es fuerte cuando las personas están con él. Cuando ésta proviene al gobierno de dinero, de una armada y un ejército, le obedecen y le permiten funcionar. En otras palabras, la potencia de un gobierno depende enteramente del apoyo que recibe. Pero, ¿puede un gobierno existir si las personas se lo ponen activamente? ¿Podría el gobierno más fuerte sacar adelante cualquier empresa sin la ayuda de la plebe, sin el apoyo de las masas, los trabajadores del país? ¿De cualquier otro territorio? Las masas de Estados Unidos no eran favorables a mezclarse en el embrollo europeo. Como con anterioridad he mencionado, habían elegido presidenta Woodrow Wilson con su programa de mantenernos al margen de la guerra. Si el pueblo norteamericano hubiera insistido en esa línea, ¿podría el gobierno habernos metido en la carnicería? ¿Cómo fue manipulado todo para inducir al pueblo norteamericano a que fuera la guerra habiendo votado en contra de él eligiendo a Wilson? Ya he explicado esto en un capítulo anterior. Samuel Gompers, 1850-1924, dirigente obrero estadounidense. En 1881 creó una asociación de sindicatos que en 1886 adoptaría el nombre de Federación Americana del Trabajo, American Federation of Labor, AFL, de la cual fue presidente desde 1886 hasta su muerte en 1924. William Green, 1873-1952, sucesor de Gompers en la presidencia de la AFL. Leon Hobaux, 1879-1954, líder sindicalista francés, primero en la CGT, de la que se marchó para fundar la Confederación General del Trabajo Fuerza Obrera, CGT-FO. James Henry Thomas, 1874-1949, dirigente sindical británico. Secretario colonial del gobierno del Partido Laborista de 1924. Junto con McDonald abandonó el Partido Laborista en 1931, cuando se le volvió a dar la secretaría colonial. Aquellos que estaban interesados en participar en la guerra emprendieron una campaña de propaganda en favor de ello. Se llevó a cabo en la prensa, en la escuela y en el púlpito, preparando desfiles, oradores patrióticos y clomando por democracia y guerra para terminar con la guerra. Fue esto una atroz manera de engañar al pueblo en la creencia de que la guerra era por algún ideal en lugar de ser sencillamente una guerra capitalista por las ganancias, como todas las guerras modernas. Millones de dólares se derrocharon en tal propaganda, dinero del pueblo, desde luego, pues al fin y al cabo, es el pueblo quien todo lo paga. Se suscitó un entusiasmo artificial haciendo a los trabajadores toda clase de promesas respecto de las maravillosas cosas que podrían derivarse para ellos de la guerra. Fue un gigantesco fraude y el mayor embuste, pero el pueblo norteamericano se lo creyó y fue a la guerra, aunque no voluntariamente sino mediante el reclutamiento obligatorio. Y los portavoces de los obreros, los líderes de los trabajadores, como es natural, probaron ser los mayores patriotas mandando a la guerra a los miembros de sus sindicatos para hacerse matar a la mayor gloria de Mamón. ¿Qué hizo el hoy difunto Samuel Bumpers, presidente entonces de la Federación Americana del Trabajo? Se convirtió en la mano derecha del presidente Wilson, en su principal oficial de reclutamiento. Él y sus funcionarios sindicales se convirtieron en los sargentos del capital empujando a los trabajadores a la matanza. Los líderes sindicales de otros países hicieron lo mismo. Todo el mundo sabe que la guerra para terminar con la guerra no acabó en realidad con nada. Al revés, ha causado mayores complicaciones políticas de las que nunca antes hubo en Europa, y ha preparado el terreno para una nueva guerra más terrible que la última. Pero esta cuestión no tiene que ser discutida aquí. Me he referido al asunto simplemente para demostrarte que sin Bumpers y los otros líderes obreros, sin el consentimiento y el apoyo de las masas trabajadoras, el gobierno de los Estados Unidos se hubiera visto imposibilitado para llevar adelante los deseos de los señores de las finanzas, de la industria y del comercio. O considera el caso de Sacu y Vansetti. ¿Podrían haberlos ejecutado en Massachusetts si los trabajadores organizados de Norteamérica hubieran estado en contra, si hubieran actuado para impedirlo? Suponte que el proletariado de Massachusetts hubiese negado a ayudar al gobierno del Estado en sus intenciones homicidas. Suponte que los trabajadores hubieran boicoteado al gobernador y a sus agentes, dejando de suministrarles alimentos, interrumpiendo los medios de comunicación y cortando la corriente eléctrica en Boston y en la prisión de Charleston. El gobierno no hubiera podido funcionar. Si miras la cuestión con serenidad y sin prejuicios, deducirás que no es el pueblo el que depende del gobierno, como se cree generalmente, sino lo contrario. Cuando la gente dejan de apoyar al gobierno, cuando le niegan obediencia y no pagan los impuestos, ¿qué sucede? El gobierno no puede mantener a sus funcionarios, no puede pagar a su policía, no puede cubrir las necesidades de su ejército y su armada. Se queda sin fondos, sin medio de hacer cumplir sus órdenes. Se paraliza. El puñado de personas, llamado por ellos mismos gobierno, se torna impotente, pierde su poder y su autoridad. Si consiguen reunir suficientes hombres para que los ayuden, pueden intentar combatir al pueblo. Si no pueden o pierden el combate, tienen que entregarse. Su gobierno ha llegado a su fin. Es decir, aún el poder del gobierno más fuerte descansa enteramente en el pueblo, en su voluntad de apoyo y de obediencia. De esto se deduce que el gobierno en sí mismo no tiene poder. En el mismo momento en que el pueblo la reduce a inclinarse ante su autoridad, el gobierno cesa de existir. Ahora bien, ¿qué fuerza tiene el capitalismo? ¿Descansa el poder de los capitalistas en ellos mismos, o de dónde viene? Es evidente que su fuerza reposa en sus capitales, en sus riquezas. Poseen las industrias, los comercios, las fábricas y la tierra. Pero todas estas posesiones no les servirían de nada sin la buena disposición del pueblo para trabajar para ellos y pagarles tributo. Suponte que los trabajadores dijesen a los capitalistas, nos hemos cansado de crear ganancias para ti. No queremos ser tus esclavos nunca más. Vosotros no creasteis la tierra, no edificasteis las fábricas, ni los talleres ni los comercios. Nosotros los hicimos y desde ahora en adelante los utilizaremos para trabajar en ellos y lo que produzcamos no será para vosotros sino que pertenecerá al pueblo. Nada obtendréis y ni siquiera os daremos alimentos a cambio de vuestro dinero. Seréis como nosotros y trabajaréis como el resto de la comunidad. ¿Qué sucedería? Pues que los capitalistas apelarían al gobierno. Pedirían protección para sus intereses y propiedades. Pero si el pueblo se negara a reconocer la autoridad del gobierno, éste se vería desamparado e impotente. Podrías decir que esto es la revolución. Puede que lo sea. Pero como quiera que lo llames, la suma total sería. El gobierno y los capitalistas, los dirigentes políticos y financieros, hallarían que su ostentoso poder y su fuerza desaparecen en cuanto el pueblo rehúsa reconocerlos como amos, cuando se niega a dejar que se conviertan en sus dueños. ¡Qué maravillas de que esto pueda suceder! Bien, esto ya ha sucedido antes, y no hace mucho, en Rusia, en Alemania, en Austria. En Alemania, el poderoso señor de la guerra, el Kaiser, tuvo que huir para salvar su vida, porque las masas habían decidido que no lo querían ver más. En Austria fue expulsada a la monarquía porque el pueblo se había cansado de su tiranía y corrupción. Y el poderoso zar de la Rusia fue feliz pudiendo entregar el trono por salvar su cabeza, que perdió a pesar de todo. No pudo encontrar en su propia capital un solo regimiento que lo protegiese, y toda su gran autoridad se desvaneció como el humo en cuanto el pueblo se negó a doblegarse ante él. Fue así como los capitalistas rusos se hallaron impotentes cuando el pueblo dejó de trabajar para ellos y se apoderó de la tierra, las fábricas y los talleres. Todo el dinero y poder de la burguesía rusa no pudo suministrarles una libra de pan cuando las masas rehusaron proporcionárselo, a no ser que realizasen un trabajo honrado. ¿Qué prueba todo esto? Prueba que el denominado poder político, industrial y financiero, toda la autoridad del gobierno del capitalismo está realmente en las manos del pueblo. Esto prueba que solamente el pueblo, las masas, tienen poder. Este poder, el poder del pueblo, es efectivo, no se lo pueden arrebatar, como puede hacerse con el poder del gobernante o del político, y con el del capitalista. No puede arrebatarse porque este poder no consiste en posesiones sino en aptitud. Es la habilidad de crear y producir. Es el poder que viste y alimenta al mundo, que nos trae la vida, la salud y las comodidades, el gozo y el placer. La grandeza de este poder la deducirás cuando te preguntes. ¿Sería posible la vida si los obreros no trabajasen? ¿No perecerían de hambre las ciudades si los campesinos dejasen de abastecerlas? ¿Podrían funcionar los ferrocarriles si los trabajadores ferroviarios dejaran su trabajo? ¿Podría continuar el comercio si los trabajadores del transporte se pusieran en huelga? ¿Los teatros y cines, tu oficina y tu casa, tendrían luz si los electricistas no las abasteciesen de corriente? Con toda verdad ha cantado el poeta. Todas las ruedas se detienen, cuando tus fuertes brazos lo desean. Este es el poder productivo, el poder industrial de los trabajadores. No depende de ningún político, rey, presidente, parlamento y congreso. No dependen ni de la policía ni del ejército y la armada, pues estos solo destruyen y nada crean. Ni depende de reglamentos y leyes, de leguleyos y tribunales, de políticos o plutócratas. Se asienta exclusivamente en la destreza del obrero de la fábrica y el campo, en el cerebro y los músculos del proletariado industrial y agrícola. Destreza para trabajar, para crear, para producir. Este es el poder productivo de los trabajadores. Del hombre del arado y del hombre del martillo, del hombre de inteligencia y de músculos, de las masas, de toda la clase trabajadora. Se deduce que la clase trabajadora es en cada país la parte más importante de la población total. De hecho, es su única parte vital. El resto de las personas auxilian a la vida social, pero, si fuese preciso, podríamos pasarnos sin ellos, mientras que no podemos vivir un solo día sin el hombre del trabajo, que es el más importante poder económico. La fuerza del gobierno y el capital es externa, al margen de ellos mismos. La fuerza del trabajador no es externa. Descansa en él mismo, en su destreza para producir y crear. Es el único poder de verdad. Y todavía el trabajo se mantiene en los peldaños más bajos de la escala social. ¿No es el mundo al revés, este del capitalismo y del gobierno? Los trabajadores, que como clase integran la parte más esencial de la sociedad, los únicos que poseen realmente poder, son los más impotentes en las presentes condiciones. Son la clase pobre, la menos influyente y respetada. Se los mira de arriba abajo y son víctimas de toda clase de explotación y de opresión. Son los peor apreciados y los menos honorables. Viven en alojamientos feos e insalubres. Su índice de mortalidad es el más alto. Abarrotan las prisiones, y los patíbulos y la silla eléctrica están reservados para ellos. Este es el premio que recibe el trabajador en nuestra sociedad de gobierno y capitalismo. Esto es lo que obtiene del sistema de ley de orden. ¿Tal ley de orden merecen existir? ¿Debería tolerarse la continuidad de un sistema así? ¿No debería cambiarse por lo que fuese, por algo mejor, y no está el trabajador más interesado que cualquier otro en llevarlo a cabo? ¿No debería su propia organización, el sindicato, creado específicamente para apoyarlo en la consecución de sus intereses, realizar este cambio? ¿Cómo?